bienvenidas bienvenidos y vamos a hablar de winrar una utilidad básica para windows diría que es una aplicación esencial para tener en tu sistema operativo winrar es una aplicación de manejo de archivos comprimidos tanto para descomprimir como para comprimir y este vídeo formará parte de la lista de reproducción que tengo en el canal recomendando utilidades para windows bien antes de iniciar con la explicación del programa destacar que yo lo descargo de rarlab.com tengo la licencia y aquí es donde salen las actualizaciones actualmente va por las 6.02 hay versión de 32 y de 64 bits yo por lo general utilizo la versión en español normal pero están haciendo traducciones en español de colombia y creo que algún otro que hacen traducciones adicionales yo siempre descargo la español en plano tú compras tu licencia y el programa actualiza y la licencia te sigue sirviendo igual no hay que pagar actualizaciones si nosotros nos venimos aquí para comprar el programa vemos que un solo usuario cuesta 29 dólares si le damos aquí a ordenar pues sale para nosotros llenar los datos y hacer la compra del programa podemos pagar con paypal hay una opción de recibir una copia en físico pero realmente no vale la pena es mejor en electrónico y cuando nosotros terminamos de realizar el pago nos deja descargar un archivo rar con la licencia ese archivo rar le damos doble clic y se instala automáticamente la licencia destacar que el programa se puede utilizar sin licencia simplemente te sale un pequeño anuncio que dice que lo estás probando y si lo puedes probar indefinidamente sin que te quite ninguna característica no hay necesidad de comprar licencia pero yo tengo la licencia para apoyar a apoyar a la empresa perdón y es un solo pago no hay que pagar actualizaciones así que es una buena manera de seguir apoyando la compañía bien esta es la interfaz principal de winrar rara vez la vamos a ver o utilizar ya que por lo general se utiliza con el botón secundario de windows con el menú contextual del botón derecho ahí es por donde se opera todas las funciones de este programa pero cuando quieras ver el contenido de un archivo rar pues le das doble clic y esta es la interfaz que tienes cuando compras la licencia la licencia viene comprimida con un archivo rar que das doble clic y se auto instala una vez instalas tu licencia y tienes el programa iniciado yo lo que hago es venir a opciones configuración crear perfil predeterminado colocar rar 4 la mejor compresión y el diccionario de 4 megas dicho sea de paso este rar 4 es un formato que con algunas alternativas gratuitas da problemas para abrir y en este punto te recuerdo que se puede utilizar winrar sin licencia simplemente te sale un mensaje inicial que dice que estás evaluando y listo pero no pierdes ninguna función una vez yo configuro esto le doy a aceptar y ese es mi perfil predeterminado para cuando haga compresiones y queda listo para empezar a utilizar bien vamos a cerrar y vamos a explicar cómo utilizarlo lo normal encima de la carpeta que quiero comprimir doy botón secundario y tengo las opciones para comprimir esta primera opción de añadir al archivo me abre un menú para yo escoger lo que quiero hacer a la hora de comprimir este segunda versión comprime con el nombre de la carpeta y aplica el perfil que creamos antes de manera predeterminada esta tercera opción hace lo mismo que la primera pero al finalizar envía por correo y el cuarto hace lo mismo que la segunda pero al final envía por correo entonces lo que normalmente hago yo es elegir la segunda se auto comprime y mantiene el nombre de la carpeta si le damos doble clic fíjense que respeta la carpeta y el contenido interno si yo hago lo mismo con archivos sueltos por ejemplo en este caso selecciono estos archivos sueltos le doy botón secundario me va a utilizar el nombre de la carpeta donde están metidos esos archivos y al darle ven que se comprime me utiliza el nombre que tengo en la carpeta y si le doy doble clic tengo los archivos sueltos sin carpeta están sueltos en raíz estas dos cosas son muy importantes a la hora de descomprimir porque vamos a crear una carpeta aquí no importa el nombre y vamos a meter los dos archivos comprimidos nos vamos a la carpeta y si yo descomprimo el archivo winrar y le doy botón secundario y lo suelto me salen tres opciones para trabajar vuelvo a repetir botón secundario me refiero al botón derecho clic arrastro y suelto no estoy utilizando el izquierdo lo primero que me sale es extraer ficheros que me va a abrir un menú para escoger lo segundo es extraer aquí tal cual el contenido de la carpeta y lo tercero es extraer utilizando el nombre del archivo si yo le digo extraer aquí me descomprime los archivos que están dentro tal cual están organizados dentro si yo agarro la misma carpeta y la suelto y le digo a la tercera opción con winrar al final pues crea la carpeta de winrar y me extrae el contenido dentro en la en la otra opción de compresión que utilicé que fueron las capturas tiene una carpeta interna entonces si yo arrastro y suelto y le digo extraer aquí me va a generar la carpeta porque es porque dentro del comprimido la carpeta ya existía ven entonces me genera la carpeta pero si utilizo la misma y suelto y utilizo la tercera opción de captura me va a generar doble carpeta me va a generar la carpeta inicial y me va a generar la carpeta que ya tenía dentro el archivo comprimido y que me refiero con todo esto al final que hay que estar conscientes de cómo se hacen las compresiones para que no hagas un desastre cuando descomprimes qué es lo que hago yo yo lo que hago es lo que tengo en la parte inicial esta parte bueno la explicación fue acá pero lo que yo tengo aquí en la parte inicial es lo que yo siempre hago que es crear una carpeta para organizar todo y eso es lo que comprimo yo no comprimo archivos sueltos comprimo carpetas porque porque cuando yo comprimo carpetas vamos a comprimir esta aunque sería tonto porque tiene archivos comprimidos dentro que realmente no se pueden comprimir más entonces vamos a borrar eso con borrar cuando yo comprimo una carpeta si yo ahorita doy botón derecho arrastro y suelto y le doy a extraer aquí como yo ya lo tenía organizado como una carpeta yo sé que lo que me va a generar es una carpeta siempre y digamos que ese es el consejo más importante que les puedo dar cuando compriman no compriman archivos sueltos sino que compriman carpetas y siempre escojan extraer aquí es la solución más sencilla a la hora de trabajar vamos a borrar estos dos archivos y vamos a ver si hay compresión verdadera la compresión por supuesto depende de la cantidad de archivos que tengamos dentro del tipo de archivo y de muchos parámetros que determinan si la compresión es grande vamos a hacer la compresión son 25 capturas de pantalla que si nos venimos aquí a propiedades nos ocupa más o menos casi que 5 75 casi 6 megas y si me vengo aquí ocupa 4 90 como ven en este caso si hay diferencia un tip importante un consejo extra antes de cerrar sería que si ustedes necesitan hacer un envío a alguien y quieren asegurar la máxima compatibilidad posible no utilicen winrar utilicen los archivos zip del sistema de windows y si windows tiene zip interno si yo selecciono la carpeta de capturas botón secundario y me vengo a enviar a ven que puedo comprimirlo le doy clic y se comprime como un zip que como verán la compresión es un poquito peor que la de winrar pero lo importante es que si ustedes van a enviar este contenido a alguien es mejor hacerlo como un zip ya que con eso se garantizan la máxima compatibilidad y bueno eso sería todo por este vídeo como digo la mayoría del uso de winrar se hace con el botón secundario de windows rara vez yo veo esta pantalla de winrar lo que mencioné no se olviden winrar se puede utilizar sin licencia no te quita ninguna función por no tener licencia y la prueba es infinita si quieren apoyar a la compañía pues por supuesto recomiendo comprar la licencia es un solo pago se actualiza cada versión de manera gratuita no hay que pagar por actualizar y de verdad me parece un programa esencial para trabajar hoy en día yo he probado alternativas gratuitas y siempre me he conseguido con problemas bajando algún driver de alguna página rara que necesite un driver loco para alguna máquina con las alternativas gratuitas siempre tenía problemas con winrar nunca he tenido problema para descomprimir ningún formato por eso me parece una utilidad esencial en windows y bueno nada eso es todo por este vídeo cualquier pregunta duda sugerencia abajo en los comentarios y hasta un próximo vídeo